Bienvenidos a Bojol, una de las principales islas de Filipinas, en el centro de su archipiélago. Con un vuelo de escasamente hora y media se llega desde Manila al aeropuerto internacional de Panglao, que se encuentra, como su nombre bien indica, en Panglao, la zona más turística de la isla. Pero nosotros decidimos empezar nuestro viaje por otra parte de la isla, y solo llegar al aeropuerto nos subimos a una van que en tres horas nos llevaría a Anda, al este de la isla. Que es una zona mucho más virgen. Nos alojamos en un pequeño resort llamado Sea Little Birds, muy recomendado. Y el primer día nos dedicamos a descubrir las playas de Anda. Primero la White Beach, que se encuentra al lado del resort. Luego la Tarisai Beach. Hicimos también una parada para ver las Kavaknou Pool Cates. Y finalmente nos acercamos al centro del pueblo de Anda, donde se encuentra la Kinali Beach. ¡Hola! ¡Suscríbete a las pelis! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete a mi video! ¡Suscríbete a mi video! ¡Suscríbete a mi video! ¡Suscríbete a mi video! Bueno, estamos en una banyada. Vamos a ver si podemos llegar a cualquier cosa que se puede llegar desde aquí. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es el vídeo de la ciudad de México? ¿Suscríbete al canal? Luego se prepara un vídeo con todo esto. Como coconuts y todo eso. Pero no sabemos sobre los whales. Bueno, esto era White Beach. Y ahora nos vamos andando a Talisai Beach. Que es otra playa que en teoría conecta. Tenemos nuestras dudas. Como White Beach. Ahora, esto solo pasa aquí. Sí, dale. Que la guía está malamente. Antes de pasar el agua. No hay ningún para salvarme. Bueno, aún seguimos en White Beach. Vamos a Talisai Beach, algo así. Y efectivamente la guía está mal. Se dice que se puede llegar andando sin problemas. Bueno, el único problema es que te tienes que mojar mucho. Ir nadando, vamos. Vamos. ¿Dónde nos hemos metido? No, no, tranquila. No, no, tranquila. Y aquí tenemos. Hemos arribado. Bueno, sí, se puede llegar andando. Pero mojándote. Vamos. 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 Lo que pasa es que tenemos. Esto es más alto. ¡Aquí! 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 ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Thank you! Gracias por ver el video. Ah, que está lligada aquí la cabra. Compte amb la cordilla. No tot pot ser espectacular, no? Sí? Sí? Mmm, sal y saly. Música 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 ¡Suscríbete al canal! Sí, mira, policía y bomberos. Y una pista de básquet, como no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!